Buenas noches, Moisés Cancel aquí les saluda, soy el director de Secteto de la Salsa y estoy aquí bien contento dirigirme a ustedes en la página Sabore en Tarima de mi amigo Poncho Hurtado, saludos para todos los colombianos, pendiente la página, estamos aquí Moisés Cancel para servirle, busque Moisés Cancel en todas las redes sociales, esto ha sido un éxito tremendo, estamos aquí con la Sonora San Juanera y muy contento de estar aquí en el aniversario del Congreso de la Salsa Mundial en Puerto Rico, un abrazo para toda Colombia y los que siguen en la página de Sabore en Tarima, el Seteto de la Salsa fue fundado en enero del 2013 en nuestro pueblo de Mayagüez en un lugar, en un local que se llamaba La Nasa, ahí fue que nos parrieron, nacimos ahí y luego de 8 años hemos estado por todo el oeste, mi cantante Lerón Martínez, mis músicos son del área oeste de Puerto Rico, la mayoría éramos integrantes del oeste de Frankie Ruiz y estamos aquí con este seteto tocando por todo Puerto Rico y esperando llegar pronto a Colombia, a Estados Unidos y a Europa. También tengo dos producciones discográficas bajo el título Moisés Cancel 2040 y Moisés Cancel Guaracha Íbara. Es un concepto de música Salsa con sonidos puertorriqueños, de instrumentos típicos puertorriqueños. Pueden buscarme también un sencillo que tengo en este año 2021, grabé con Maestro Nino Segarra, la versión El Caminante. También tengo una canción titulada En las trampas de otros brazos. Toda esa discografía la puedes buscar en internet, en todas las plataformas digitales y en YouTube. Mi gente, esto fue apodráfico aquí, en el aniversario número 25 del Congreso de la Salsa de Puerto Rico. Es cuestión de analizar, mi querido compañero, si vale más, tú no aguantó, o ponerte a sollozar por un amor que te dejó. Es cuestión de hacer poder, la experiencia de la vida. Sin preguntar al alma que se va a hacer, cuando un amor la abandonó. No, no. Y a seguir, pon el muro así adelante. Y a sentir, de lo que se fue, se fue. Se perdió, ¿eh? Tú lo sabes. Es cuestión ya de saber, mi querido compañero. No me confíes con la fidelidad de un buen campo Cuando tocamos aguanto Acá, a bailar con uno Aguanto, padre, padre, maravilloso Y el cuestión de la misa de romperos Que la que se fue, se fue y repita los huevos Aguanto, padre, maravilloso Que lo que vale es que esta vida es comérselo Y disfrutárselo Aguanto, padre, maravilloso Por esa vacía en mi Puerto Rico Voy turisteando juntos Aguanto, padre, maravilloso Que vale, que vale, que vale, que vale mucho más que el oro Oye ese coro y repítelo Pó, 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 pá, de maravilloso Pózame la vida completa, caballero Que si se acaba el mundo, bendito sea Dios Pó, 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 pá, de maravilloso Que hay un día detrás del otro Y yo lo vacío y lo gozo ¡Pó, pó, 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 pán, de maravilloso Y lo vacío Pó, pán, de maravilloso Con su reda de como yo Que yo también tuve un amor Y lo perdí Y lo vacío Y lo vacío Y lo vacío Que hay un hesulto ¡Vamos! 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 ¡Vale más que un palamón! ¡Cuando quieres y cuando vale! ¡Que lo que importa es bailar y sembrar amor! ¡Vamos! ¡Vale más que un palamón! ¡Vamos! 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 No, 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 no. también lo son, vale mucho más que el oro te digo yo, vale más que un mal amor, gozarte también el día de hoy, vale más que un mal amor, y el seis tengo aquí, ya te invito, vale más que un mal amor. Si tú no sabes bien, dímelo, vale más que un mal amor, canto de eso yo voy a un palo, vale más que un mal amor, oiga señora, bailelo ahora con su señora, vale más que un mal amor, que le sobra la cadencia y el sabor, vale más que un mal amor, y no baila bonito, aunque sea con zapatos, vale más que un mal amor, y ahora mi experto aprovecha la nación, vale más que un mal amor, a que vas y retos como yo, con tomarle más que un mal amor. ¡Si anda! Dímelo. Dímelo Diles Moisés ¡Traes, Juan Juan Juan! ¡Viene la Damn! Viene el bailador, el aplauso 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 a aplauso… Moisés Canselló en ese externo de la salsa. Encendía noche de salsas. Gracias por ver el video.